Estoy loco por sacarte de esta soledad, cuidarte de esos besos que el chamo te da, tu llama cuando quieras que aquí voy a estar y si te hizo un daño lo voy a arreglar y yo sé que estás para mí, y yo soy para ti, no dejemos morir. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre el tratamiento de la drogodependencia en compañía de la doctora Paola Escobar y el doctor Alejandro Valdevila. Recuerden que estamos prestos a contestar sus consultas a través de nuestra línea telefónica el 042-221618 y también por nuestra página del Facebook Viva Mejor TV. Muy bien, ¿qué les parece si en este bloque hablamos un poquito sobre algunos mitos y verdades? Hay algunas creencias que algunas son ciertas, otras son falsas y queremos durante este bloque que nuestros amigos que nos están viendo por la televisión y escuchando en la radio aclaren algunas dudas. Así que vamos a ver nuestro primer mito o verdad. Dice, el consumo de drogas genera dependencia física más que mental. ¿Qué creen ustedes? En realidad es un proceso, o sea, hay algunas sustancias que producen mucho más dependencia de un tipo que de otro. Pero básicamente es un proceso evolutivo en el que aparece una dependencia mental, generalmente en estas de acción intensa en el organismo y luego una dependencia física. La dependencia mental está expresada por la necesidad de consumo y la física por la demanda que el organismo le hace a la sustancia. Le está diciendo, bueno, ¿dónde está mi droga? Que por eso es que tengo esto, por eso tiemblo, por eso me da vómitos, etc. Y por lo tanto entonces podremos decir que la dependencia es tanto física como mental. Es el equilibrio diabólico, digamos, de la evolución torpida de la enfermedad. Y podría ser cierto que una persona diga, no, pero yo tengo controlado esto, yo no soy adicto. Ese es otro mito, definitivamente, porque ellos como no tienen conciencia de que están enfermos y que ya el consumo de drogas es un problema, ese es el discurso de todos. O sea, no es que yo, no, para mí no es ningún problema porque yo lo puedo dejar cuando yo decida. Y es falso, porque no lo deja nunca, continuamente lo está consumiendo. Y puede ser cierto que haya alguien que diga, bueno, sí, yo estuve probando un tiempo, utilicé tal cosa y después lo dejé, yo no tuve problema para dejarlo, eso es factible. Esa persona evidentemente no desarrolló la adicción. O sea, el eslogan de tranquilo que yo controlo es tan antiguo y paralelo a la guerra contra las drogas. Son los dos grandes eslogans. Y aquí hablamos también de la predisposición y de los componentes, los factores psicosociales que puedan llevarlo a que esa persona que consume por curiosidad se enganche en la misma. Y de hecho también hay componentes genéticos. Y no solo eso, no solo componentes genéticos que favorecen el desarrollo de cierto tipo de adicciones, sino que también hay estudios que han comprobado que el consumo de ciertas drogas puede desencadenar otro tipo de problemas como trastornos psiquiátricos. Por supuesto, y entre ellos los principales son la esquizofrenia, los trastornos psicóticos como tal, y también comórbidos con trastornos bipolares y trastornos de la conducta. Así que ya saben, amigas y amigos, no hay que jugársela porque nadie sabe quién tiene esa predisposición o no. Y dice, bueno, yo voy a ver si pruebo a ver qué pasa. No, ni lo pruebe. Bien, tenemos una llamada en espera. Hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está mi amigo? ¿Cuál es su nombre? Gustavo Guzmán. ¿Cómo está Gustavo? Encantado de tenerlo nuevamente por acá. Cuéntenos. ¿Cuál es su consulta? Una pregunta. A un niño de 7 años con infección de vía urinaria al que se le prescribe cefalecina 200 miligramos cada 8 horas, y amigas 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 por 4 días. ¿Cuál será el efecto tóxico de la amigas y amigas y amigas? A este estudio. Ok, muchas gracias mi amigo. Bien, lo que acaba de mencionar nuestro amigo es un tratamiento que le han dado al chiquillo para el tratamiento de las vía urinaria, es básicamente compuesto de una serie de antibióticos, que en realidad no es que tienen un mayor efecto tóxico desde el punto de vista del tema a tratar. ¿Puedo responder? La amigas y amigas es una cefalosporina que se elimina básicamente por vía renal. Perdón, un aminoglúcido y la cefalosporina son otras sustancias que se pueden combinar. Son antibióticos que como cualquier antibiótico en la intención básica de tratar de resolver el problema de infección, también deja como reducto. Es como que usted bate un poco de arena con cemento y emplea la gran mayoría y un poco queda que hay que eliminar. Ese que hay que eliminar siempre tiene un efecto tóxico en el organismo. Pero generalmente un niño tiene todos los recursos biológicos como para poder eliminar fácilmente cualquier cosa que le pueda suceder de tóxico. La inquietud, como padre seguramente debe tener primero confianza en el médico que le está prescribiendo, que debe ser el especialista, que debe ser el pediatra, que según el peso y talla le va a dar el medicamento para no llegar a los efectos tóxicos. Esto, señor Gustavo, no produce adicción. Así, no, no, así. Bueno, pues, nueve millones adictos que básicamente sería con un delito. Así es, así es. Así que no hay preocupación por ese lado. ¿Qué les parece si revisamos el siguiente mito? Dice, la nicotina es una de las drogas más difíciles de superar. Bueno, pues la nicotina efectivamente es una droga que se encuentra en el tabaco, en el cigarrillo, ¿verdad? ¿Será cierto esto de que la nicotina es una de las más difíciles? Bueno, a la hora de definir lo difícil que puede ser tratar una adicción a una sustancia, es un conjunto de elementos que hay que entrar a valorar. Básicamente los que tienen que ver con el individuo, los que tienen que ver con la sociedad y con la sustancia en sí. Esta sustancia en efecto produce una gran adicción y tratar de superarla es difícil, pero se logra, siempre se logra. Los mecanismos que se necesitan son formas psicoterapéuticas básicamente. Porque al final del camino la persona que hace una adicción, aun cuando tenga una adicción física a la sustancia, también lo puede superar porque hay una conducta que lo lleva a consumir. Bueno, te informo que la nicotina también tiene cosas buenas. O sea, si nosotros pudiéramos aislar la nicotina y emplearla como sustancia química para el tratamiento de algunas enfermedades, está demostrado hoy que es un factor protector para la demencia, por ejemplo. ¿Ah, sí? La nicotina. Interesante. Ahora, yo tengo una inquietud. Siempre se habla de que la nicotina tiene un enorme poder adictivo. Y si lo comparas, la nicotina, con otras drogas, ¿en qué lugar podría estar? Ponerte a compararlo es un poco complejo y sería entrar en disquisiciones químicas que probablemente los televidentes no logren entender en toda su magnitud. Pero básicamente estas sustancias actúan en ciertas células del organismo que tienen ciertos huequitos, cajoncitos, digamos, para acoplarse. Y cuando esto sucede, algunas tienen más facilidad, otras menos. El organismo tiene inclusive cajoncitos de ese tipo más para una sustancia que para otra. Gracias. 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 Gracias.